El el Correo del Estado de Cataluña La creación del mundo El el Correo del Estado de Cataluña Las hermosas. Las hermosas humanas, las hermosas hermosas, los hermosos fantasmales. Nunca sabes si existen realmente o solo existen en la imaginación. Desarca cuando miramos el interior, empezamos a sonar. Muchas de estas cosas las ha soñado pero muchas las ha vivido y muchas las ha deseado vivir. ¿Qué tipo de hombre era? La pintura ha estado ahí todos estos años, emanando su fuerza, su alma. Es un caos, doloroso y horroroso. Me recuerda mucho a los sueños de fiebre. Es como un gran día de fiebre. La pintura te pregunta a participar, para investigar con tu mente. Es uno de los grandes ingleses. ¿Puedes explicarlo?